Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Hollow Knight ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues... Dado que tenemos 5 charms, debería volver atrás Antes de avanzar más Y intentar viajar a boca... ¿Cruces olvidados? ¿Puede ser que en cruces olvidados? Me pillé más cerca Más que a boca sucia, yo creo que sí No, lo digo porque me interesa ahora mismo El... Pillar un hueco más para tener más cositas Entonces... Tengo el mapa ¿Vale? Entonces si ahora le doy al mapa Mapa Está aquí, cruces olvidados Quiero ir hacia ahí, a la derecha Vale, voy, voy, voy bien Salgo al siguiente sitio Tiro para abajo Vale, nice Ni hice Muérete, hombre Y tú también Vale, sí, verdad, todavía tengo lo de las abejitas Que me traen las cosas Pero siempre gusta Bueno Quería usar el dash Lo juro Que te mueras Y vosotras también Vale Eh... Cruces olvidados Vale, vamos bien Vamos bien Vamos bien Mi siguiente idea es conseguir lo de la... La garra de mantis Para poder escalar a ciertos sitios que ahora mismo no podemos Bueno, no No me hace falta realmente Recoger eso O sea, le he dado por instinto La cosa es que tenemos que ir a la ciudad de las mantis A poner las garritas de mantis Por eso se llaman garras de mantis Porque están en la ciudad de las mantis Wow, como hila esta gente ¿Qué os parece? Vale Vale, entonces vamos a comprar el hueco Que creo que eran como 120 nada más Era baratito Eh... También hay cosas chulas Pero... Mmm... Nos vamos a quedar con este Sí Lo quiero Cuerpo firme Pide de chamán Este volaría Pero... Pide demasiados huecos Este de concentración rápida Igual también estaría guay Pero no puedo Cuando tenga 10 amuletos Vale O sea, que en comprándoloslos todos Tampoco tendremos suficientes, eh Vale, pues vamos a ponernos ¿Cuál era? El de las espinas Me hace ilusión, no sé Vale, pues vamos a volver Solo por el hecho de poder llevar un char más, eh Que no es por otra cosa Uy, casi me hostia, eh Ven aquí, compañero Seguramente está en la casa de alguno de estos Eh... ¿Por dónde es ahora? No Eh... Mapa Vale Tengo que volver hacia la izquierda Vale Y eso que acabo de pasar por aquí Ya se me ha olvidado Por dónde cojones he venido Eso que es propósito Tengo que acostumbrarme muy mucho Al movimiento Para que realmente Me merezca la pena El... O sea, para poder jugarlo bien Para poder gozarme la experiencia Al cento per cento Guay Y tenemos a los gatos dando el coñazo Que eso siempre gusta Uh... Dinero Chachi Traerme el dinero Pequeñas Mis pequeñas fieles Estoy yendo por el camino correcto Sí Ahora debo subir Vamos para arriba Eh... Seguimos subiendo Es por aquí, ¿no? Sí Vale Y ahora volvemos a donde estábamos Que era el de la reina, ¿no? Si no recuerdo mal La estación de la reina Estación de la reina Correcto Vamos para allá Y desde ahí Tengo que bajar hacia abajo Hacia el reino de las mantis Pero creo que es por aquí Por la derecha Creo que es por ahí Por el páramos fúngicos Tenemos que ir por allí O sea, por donde no llegue a entrar Qué bien que vamos a tener A los gatos dando el coñazo Un momento Pues nada Le hablas Y él sigue maullando Así que Más no puedo hacer No sé hablar gato Así que no sé Creo que está buscando a sus amiguitos Parece que es un cabrón, ¿eh? Pero tiene a los amigos Que son dos gatetes más Pero el cabrón los putea Pero vamos Me cago en la madre Que te pare Ay... Cómo me gustaría pillar eso Que eso Cuando tengamos la garra de mantis Creo que lo puedo conseguir, ¿eh? Porque me faltaría eso La garra de mantis Para poder escalar Por la otra parte Perdón, tenía que estornudar Paramos fúngicos Correcto Ahora ir así En plan ligero No voy a parar de estornudar hoy Parece ser Vale, ahora es para abajo Correcto No, todavía sigue por aquí el hombre Vale, pues nada Sigamos por aquí Muérete, hombre No, este es Vamos a ir a mirar por abajo Ostras, que estos también explotan Seguramente cuando muera También explotará Correcto Pues nos curamos Y estamos en la parte baja Así que para la derecha es Chachi Ahí tenemos para comprar Para pillar un poquito No me jodas Que está cerrado, tío Pues y por dónde Cojones llego ahí ¿Me estás diciendo Que tengo que ir aquí arriba A bajar por todo este camino? Dios Qué pereza, tío Tengo que dar toda la vuelta Me matas Si me dices eso De verdad me estás matando Mira, por aquí podríamos subir Con la garra de mantis Pero no se puede Las necesitamos ya Tío ¿Cómo me haces esto? Juego ¿Cómo te puedo odiar tanto? Me acabas de hacer polvo, cabrón ¿Aquí es donde está nuestro amigo? Sí, aquí estaba Ey, Chachi Ey, no A ver, ¿cómo está esto? Ahora sí Chachi Qué raro que se me hace rebotar En estas cosas Pero bueno Parece que no hay otra manera De moverse O sea, que tengo que ir Para arriba ahora Madre mía Esto me va a costar Más tiempo De lo que yo creía Y quería A ver Estamos ahí O sea, que derecha Derecha, derecha Y ya veremos Cómo se sube hacia arriba Si se puede De hecho No puedo ni pasar por arriba Debido a que no tengo Las garritas Si tuviera las garritas Podríamos subir fácilmente Joder Con las explosiones Eh Parece ser que aquí Todos los bichos explotan De alguna u otra manera Así que Qué guay Qué virguería Qué ilusión Vale Sigamos subiendo Vale Ostras Aquí era donde estaban Los arbolitos estos Que me disparan Qué bien Y ahí hay un algo Un charm O un algo en general Pero no sé lo que es Vamos a ver si por aquí Puedo ir hacia la derecha Que es a donde quiero ir Eh No Tengo que seguir subiendo aún Pues espérate Tengo que ir para atrás Vamos a darle caña a este Para tener un poco más De carga de alma Vale Y el dinero que nos lo traigan Nuestros amiguitos Esto está abierto Ahora sí Vale Ya lo abrimos Ya dimos toda la puñita La vuelta Ay En fin Es por aquí Me pierdo un poco Eh No Sigo en la parte de abajo Tengo que seguir subiendo Un poco más Y estoy un poquitín Congestionadito Que lo sepáis Ah vale Cuando hicimos el combate este ¿Tú qué te crees Que es bueno Darte golpe en la cabeza Así de esa manera? No me dispares Cosa rara Te muriste No es un enemigo Realmente difícil La verdad Vale Entonces Ahora sí voy Por donde yo quería Vale Pues sigamos Bueno Por allí La ciudad No jodas Que por aquí Llegamos a la ciudad De las lágrimas No me fastides Vale 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 Vamos Por donde yo creo Que debemos ir Voy a ir por la parte de arriba Este es de los que ruedan Vale Ahora tu puñete la casa Que te mueras Hombre Y no moleste ¿Y tú qué haces? ¿Saltar o rodar? Hasta luego Hasta luego Un abruzo Mira algo he pillado Hombre ¿Qué tal? Hasta luego Vale Vale me voy a curar aquí Y si no me equivoco Aquí ya tengo que empezar A bajar Correcto Vamos a empezar A bajar Uy Me veía muerto Cuando he visto salir No Cuando he visto salir Así como el ácido Por aquí Para la izquierda ¿Qué hay? Vale Estoy yendo por el camino Que quiero ir Lo que veo Es que esto tiene una pinta de combate Hombre Escuchar Ajá Los pasitos de una criatura diminuta Parece que te gustan las aventuras Así que tenemos mucho en común Cloth Buscas lugares peligrosos Vas por buen camino Un bicho Cuelli y largo Me advirtió de una tribu En lo profundo De clase guerrera O eso dice Y tengo ganas De una buena pelea Sigue alerta Amante de las aventuras Permanece con vida Y volvamos a encontrarnos En el camino Por recorrer Vale Supongo Vale Avancemos Sin más Coño Vale Pues ahora que me vayan Teniendo ellos los charm Voy por el camino Que quiero Correcto Me parece genial Entonces Parece que los pequeños Se rompen fácilmente Y los más grandes Son los que más aguantan Uff 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 Voy pillándole el truquillo A esto de ir rebotando Un poco No lo tengo del todo pillado Pero voy empezando a pillarlo Esto me da a mi Que aquí abajo Hay una caída muy grande Si no No tendría ningún sentido Que Estuviera esto aquí A ver Ah mira Para abrir un atajo Chachi Vale Pues vamos a volver a ir por aquí Bueno No sé que ha sido Pero es el remedio Una enfermedad A ver Que tiene toda la pinta De que debajo Tiene que haber ácido No sé Es la impresión Que me da Ah pues no No hay nada Chachi Te la pela Chachi Pues a mi más Si a ti te la pela A mi más Vale no hay nada aquí Que es esto Hombre Hornet Vamos a seguirla Vamos a continuar Hablando con Hornet A ver si la veo por ahí Coño A ver que dice aquí Aquí termina el camino Del peregrino El corazón de Hallone Se encuentra ante ti Continúa para ser testigo De su gloria Eh yo creo que no puedo Seguir por aquí Porque no tengo las garras Necesitamos las garras Para poder seguir a Hornet Para poder ir por arriba Porque claro Ya lleva el ganchito Ya puede ir corriendo Por donde le salga De las narices Pero nosotros no Creo que con esto Ya nos vamos a cerca Por lo menos De donde queremos estar Ibo Ah vale Como le devuelvo Un cierto daño Cuando me hacen ellos Daño a mi Por eso se ha muerto Al pegarme Uh Geo Wow Dios Ah Toma el viento Por lo menos Me cargo eso Yo que se Me hacía ilusión Matarlo Ya que me ha dado a mi Me hacía ilusión Darle yo a el Aunque fuera poquito A ver Por aquí Bajamos A ver Por aquí A donde vamos Estoy conectando Ah vale Mira Por aquí conecto En el otro camino Chachi Me cago en Por aquí Por aquí A donde voy Es que me pega El ventilador Encima Aquí tiene que haber algo Si no No tiene ningún sentido Esta zona Así Nada Toma el viento Ah vale Bastante dinerillo Not bad Coño Hay una caída aquí Chachi Curioso Coño Bueno pues Así vamos bien Así para arriba Así para arriba Ay Les hace pupita Buena esa Perdón que ahora Si no tengo que Si no tengo que Tornudar Tengo que toser Macho Esto es un Esto es un Despropósito Que te cagas Mira este es Relativamente fácil De conseguir O sea que chachi Pues ya ves tú Pasar por esta zona Es Súper cómodo Realmente Perdón si como siempre Le sopla el micro O sea El ventilador Que tengo puesto Porque es que si no Es que agonizo Os lo prometo Si no tuviera El ventiladorcillo Estaría Estaría en la B Más absoluta Y profunda Joder Que si no es el otro Es Soy vosotros Vale Estamos en la parte De abajo Ahora lo que no sé Si tengo que ir por allí Que parece que no puedo No No puedo Creo que será Para la derecha Madre mía Que toses Por favor Hombre Mira Las mantis Uff Ala Una menos Primera criatura Que hemos atacado De este tipo Una de las mantis Entonces ya estamos En la zona de las mantis Chachi Coño Uff Que estos bichos Ya son nuevos Estos son más fuertes Estos te hacen pupa Vale Pues estamos llegando A la zona de las mantis Wow No entiendo El El golpe ese Que noto Como si fuese Estallar Yo ¿Os habéis fijado? O es que es cosa Del ataque de las mantis Tiene algo que ver Con ellas Por pegarme Hombre En un combate En el que te falten Solo un par de golpes Para matar al enemigo La verdad es que Llevarlo del espino Te puede ayudar bastante Porque puede significar Que tú lo matas a él Ven aquí Pero ven aquí Hombre Que te puedo matar Cojones Que si no No puedo A ver que hay por aquí abajo ¿Qué pasa? Aquí no te puedes Huir de mi distancia ¿Eh? Y por último La última vida Que me ha faltado Por recuperar Pues vamos a seguir bajando A ver En teoría En el territorio De las mantis Es donde está El tema este Del Ah que me caigo Va Hay que hacerla lo cutre Por desgracia Una pena Uy Uy que me ha enganchado ¿Veis? O sea Yo me llevo el golpe Pero ya se ha muerto ¿Por qué? Porque el charme este Que llevo Como de espino Es el que le hace el daño Uh Aquí hay un Donde esté para sentarse Bien No Buena Ala A tu casa Para estar Aquí hay un banquito Por aquí abajo Pone Aquí hay un banquito Buena Me cago en mi vida Vale Así me morizo Un poco el escenario Joder No sé Al final me moriré Ay Pero como puedo ser Tan imbécil Hay grado de estupidez Y luego estoy yo ¿Eh? Os dais cuenta Uh Es eso todo Que tenemos que Desbloquearle De alguna manera La mente Porque ese también está Como el Como el primer comerciante Que encontramos Madre mía tío Se supone que esto Está plagado De sitios Uh Estos son alcantarillas A las alcantarillas No quiero ir aún Uh La estatua Uh ¿Qué hay aquí? Inspeccionar Maestro de las embestidas Chachi Otro charme Pues bienvenido sea Bueno Otro charme Otro trinque Como lo queráis llamar A ver Vamos para arriba Vale Pues no era Por aquí Es aquí Ok Bueno Me ha pactualizado A ver si entra La nueva zona Esta que estamos recorriendo Si Si que entra Chachi Pues aquí podemos ver Cositas Sobre todo Me interesan Las garras de mantis Por lo pronto Para poder seguir A A hornet Porque ahora mismo Se ha pirado ella por ahí Y nosotros no podemos Seguirla Porque ella mucho más Tiene el ganchito Es Lara Croft Chachi Me cago en tu padre Eso te pasa por atacar A ver ¿Para qué atacas? ¿Te había hecho yo algo? Pues ¿Para qué atacas? Ahora Vámonos Ahora hasta aquí Ahora por aquí Coño Que vienen los dos Toma Pues esto para ti Joder Ah vale Eso es lo que hace daño Hostia pues hace un poco de daño Que así me merece más la pena No huir Y que les pegue esa hostia Lo que pasa es que Por eso Porque ya que me he llevado yo El guantazo Pues por lo menos Que ellos se lleven otro No llego Desde aquí sí Coño Toma ¿Qué pasa? Toma Vamos a curarnos Ahora Bastante Porque si no Estamos un pelín jodidillos No me apetece Para nada Por aquí no he ido Así que vamos a ir por aquí Por si por aquí Entramos a la ciudad Creo que sí Creo que esta ya sí Que puede ser la ciudad No Tampoco Y no llego Bueno Y si lo hago desde aquí Sí Desde aquí sí Pero la cosa es No puedo volver ¿Eh? Poblado mantis Correcto Justo a donde quería ir Perfecto Una cosa hecha Queremos venir aquí Al poblado de las mantis Uh Ala A tu casa Para estar por ahí Si tenemos vida Casi nos merece la pena Llevarnos un guantazo ¿Eh? Os lo digo en serio Uy Ay Ala Coño Muérete ya Que al final Tú y tu prima Me vais a matar Míralo Que te mueras Hombre Cojones No me van a terminar Matando ¿Eh? O me ando Mamas a espabilar Los combates Y me puedo curar Más y tal O me van a estar Partiendo Cada dos por tres Si todavía les pudiera saltar En la cabeza Pues tira que va Pero como tampoco es el caso Que no siempre tengo esa posibilidad Pues es una putada Esto que me abre Esa puerta de ahí arriba Vale Voy a suponer Que es algo interesante O como mínimo importante ¿No? Por ahí no puedo ir Vamos a seguir por aquí Ala A pastar por ahí Mira Tú me vas a servir Para curarme el último Hueco que he necesitado Mira Ahí hay un charme Pero no se entra Por aquí Ay Ala Por listo Te muriste Boludo Creo que es este Dime que es esto Por favor Garra de mantis Si Bien Presiona Mientras te deslizas Por una pared Para volver a saltar Salta de pared en pared Para alcanzar nuevas zonas Bien Chachi Ahora es Así Nos vamos enganchando Y esto es la folla Ahora vamos a poder acceder A muchas zonas Que antes no podíamos ¿Veis? Además ya empieza a cambiar La mecánica del juego Que antes no te deslizabas Por la pared Ahora sí Ahora puedes hacer esto Que antes no llegábamos Hostia Es que Como cambia la mecánica De juego Cambia muchísimo De como íbamos antes A como vamos ahora Buah Pues esto Mira Mira Sabes Hazte esto antes Si tienes cojones Pues ya verás tú Como narices Te lo haces Wow Esto tiembla mucho No me fie un pelo Todo para que suba esa puerta Ya ha temblado todo Macho Flipar Pues dinerito Me gustaría también pillar el otro Pero Me ha salido muy bien Estas dos veces Que he intentado usar la habilidad Y creo que no me voy a usar Para no quedar mal Luego aquí está También una lucha Contra Los Jefes Mira ves Ahora desde aquí ¡Ah! Pero porque no ha saltado Espérate Ahora No sé Se ve que le he dado mal al botón O algo O no O no se ha enterado El ordenador Desde que he pulsado el botón Hay una lucha Contra los jefes De las mantis Pero no sé exactamente Donde está Porque no me No me conozco el mapa Básicamente Entonces Tengo que buscarlo un poco Y una vez que Haga ese combate Lo Las mantis Ya no me vuelven a atacar ¿Sabéis? Es como que me gano su respeto De alguna manera Y ya no me vuelven a atacar Las mantis ¿Sí? ¿Seguro? ¡Hostia! ¡Ven, baja! ¡Gracias! Me curo ¡Hostia, tío! Eso es complicado, ¿eh? ¡Uf! Me ha salido bien No sé ni cómo Pero me ha salido bien Dejámoslo en eso Ya es así ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah! No es así ¡Ah, ah! Así, sí Así podemos seguir subiendo Hostia, es que esta habilidad Es crevita de la buena, ¿eh? Estamos abriendo atajos Para poder movernos Con un poquito más de... ¡No! Mierda Para poder movernos Con un poquito más de facilidad Por las zonas Y crees que nos vienen Bastante bien La verdad No sé si hay algo Por allá abajo realmente O caigo en el mismo sitio Parece Dios, que es un normal que soy, ¿eh? ¿Os dais cuenta vosotros también? Necesito Necesito matar a este Sin que me toque ¡Buena esa! O sea, justo Me he puesto Donde iba a caer El leñazo Puto amo, cojones Claro que sí ¡Hostia! Madre mía Pues no ha muerto lejos Pues creo que más abajo Es donde están los Los jefes De las mantis ¡Hostia! ¡Qué pateo, tío! Ahora que me di cuenta Pero bueno, por lo menos Ya tenemos lo de las carretas O sea que es Esa es la secundaria Vale Entonces A ver, ¿cómo se llega? Para arriba tengo que ir Sí ¡Iba! Sí, sí No, no Ven aquí, ven aquí Que te voy a porrear Eso más lógico No te atreves, ¿eh? A tu puñetera casa, hombre Coño Que no siempre lo haces Como tú quieres esto, ¿eh? Me cago en mi vida Me cago O sea, yo le doy Pero no Parece que a veces No me hace caso O no se engancha bien O fallo yo al darle Sí, sí, sí Tú pega guantazos Para arriba A todos los que quieras Me cago en Dios Pero como soy tú Un imbécil Si estoy viendo que hay Que no sigue el camino ¿Por qué sigo andando? O sea, ¿sabéis que muchas veces Me quejo del mando? No, he sido yo O sea, no ha sido el mando He sido yo Que soy subnormal ¿Veis? ¡Qué maravilla! Muérete, hombre Buena Buena No, si me matará Míralo Míralo Me cago en mi vida Y he perdido todo Pero ¿por qué no me dedico Simplemente a volver? ¡Dios! ¡Qué imbécil que soy! ¿Por qué no me dedico Simplemente a volver? Porque siempre tengo Que intento También es verdad Que también os voy a decir Una cosa También es porque Quiero mejorar un poco ¿Qué haces? Ven aquí ¿Dónde vas, compañero? Ven aquí Con todos los cojones Me haces atacando Joder Dos por una a domicilio Mira, paso de vosotros Que os den Que te den Cojones ya Hombre Otro fuera No, si ahora va a ser fácil Tócate las narices Que muráis Hombre Madre mía Esto no lo podía haber hecho antes Buena Joder A tu puñeta de la casa Hombre Ya Que cruz Tío Que cagada En serio Tenía ahí como 700 DGO En serio No es la primera vez Que he perdido toda la pasta Y me tocan las narices Hombre ¿Qué tal? Hola otra vez Supongo que ya te has encontrado Con la tribu de este pueblo ¿No? Parece que Un poco receloso De los extraños Por decirlo de alguna manera Aunque no son salvajes Pueden resistir El mal que aflona Que flota en el aire Y nubla las mentes De las bestias inferiores Conservan su intelecto Y su honor Aunque también Sus letales tradiciones Un consejo Amigos Si pretendes Retar A los señores De esta tribu Tu aguijón romo Podría ser inadecuado Hay una ciudad cerca La antigua capital de Holones He oído Que allí vive Un forjar ¡Ah! Ostras es verdad El forjarijón Busca a este viejo bicho Y quizás te resulte Mucho más sencillo avanzar Ostras es verdad Tenemos que ir allí Sin más O sea Sin complicarnos la existencia Tenemos que ir hacia la derecha Ostras es verdad No me acordaba Claro Es que la idea era Primero pillar el Lo que hemos pillado Lo del Para trepar Para poder ir trepando Y luego ya Es el Tema de Vale Tenemos que ir Bueno Bueno ¿Qué te acercas o qué? Muérete Hombre Molestes Que manía con molestar Uh O sea No hay cuchillo con cuchillo Buena Buen 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 ese mal gasto De De alma y concentración Buena Por lo menos me lo he cargado Aunque sea a costa De recibir un guantazo extra Vale Estoy subiendo Y vamos a seguir subiendo Madre mía Pues no cambia la mecánica De De moverse por aquí Por la zona Pues no cambia ni nada Que te mueras Hombre Me dejéis tranquilo Vale Vamos a ir por Aquí Mismo Venga Hombre Y te pones a leer Serás cabrón Pero ¿Quién deja de leer? Cabronado Claro No, no Si al final Viajeros que busquen la muerte Sed bienvenidos Que nuestras garras Os otorguen Un final rápido E indoloro Esto no lo he visto antes Que te mueras Por lo menos recupero Una Ey, me ha pillado Le ha quedado un toque Tenía que haber seguido Y haberle hecho un segundo Golpe Aquí tiene que haber algo Porque si no No tiene sentido A tu casa A pastar por ahí ¿Por dónde voy? Vale Tengo que seguir Para la izquierda Madre mía Pues no soy calcino Ni nada A pastar por ahí Dejadme en paz Ya me he matado bastante Yo creo que ya está bien Con la vez me he quitado Todo el heal que tenía Ya ha sido bastante Que te mueras tú también Un golpe Porque mueras antes Me parece correcto Pero mientras sea solo Única y exclusivamente Un golpe Luego hay una manera Que te hace resistente Al ácido este Pero nada Mucho más adelante Ahora no Ahora no vamos a poder Hacer eso Por desgracia Bueno Ya aparecen los vistas Pues se me habían olvidado Pero veo que ellos No se han olvidado de mí Gracias por recordarme Siempre Vale, vale Vamos bien Tío Pero eso Eso me ha jodido un huevo El haber perdido todo eso Todo el geo Que además es que estaba pensando Tío, ahora me voy a comprar Unas cositas churas Tal cual Ahora es cuando sí Podemos seguir a Hornet Antes es que no podíamos Entonces vamos a seguirla Porque ahora podemos hacer así ¿Veis? Y caernos en el ácido Que siempre gusta Hombre, ¿dónde voy a ir a parar? Coño Pero venga, hombre Vamos a recuperar Porque es que Tengo una propensión estúpida A morir Sin ningún puñetero sentido Y ahora es tú Si no me pincho Como una olivica Vale, ahora no sé para dónde es Si para arriba o más para allá Entiendo que se tiene que ser Para allí ¡Me cago en! Esta batalla ¡Boh! Me lo han dejado aquí Me parece perfectísimo Chachi Pues no me gusta esta mierda Y me ponga ya a cortarla toda Guapísimo A ver Joder Buah, es complicadísimo Buah, no voy a poder ir No voy a poder ir Y lo peor es que me van a volver a matar No, pero salta Cabrón Dios Mi dedo es estúpido Y lento Otra vez para arriba En serio Otra vez hasta arriba No puede haber ninguno más cerca Tío, esto está lejísimo Bueno, hemos conseguido Garra de mantis A costa de morir 70 millones de veces En fin Una cosa por la otra Hubiera preferido no haber muerto Por lo menos en este punto, tío También me jode un poco El hecho de que no llevaba cargado De almas ni nada O sea que tampoco podía curarme más En fin, nada más chicos Lo vamos a dejar por aquí Creo que estoy cansado ya de morir Así que nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos